Digo 8 de noviembre y obviamente nos evoca inmediatamente ya dos años de presidencia de Luis Arce Catacora. Justamente hace dos años, un día como hoy, él estaba jurando al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por los próximos cinco años y obviamente se iniciaba una nueva etapa, ¿no es cierto? Seguramente con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, con muchas expectativas. De ese tránsito que tiene que hacer Luis Arce Catacora en este su mandato de cinco años, así lo establece la Constitución Política del Estado, hoy se están completando los dos primeros, ¿no es cierto? Estaría siendo un 40%, diríamos, de su gestión de cinco años. Nos ha parecido importante y oportuno, obviamente, hacer un balance, hacer una evaluación de lo que han sido estos dos años del presidente Luis Arce, sobre todo en el tema económico y un poco en el tema político, social, ¿no es cierto? Y en términos generales, los rasgos de su gobierno, ¿no es cierto? Entonces, con ese propósito, con ese objetivo, hoy hemos invitado a dos personas para nosotros muy especiales, muy apreciadas y queridas acá en esta casa televisiva. En principio, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido, estando trabajando fuera de la Ciudad de La Paz, fuera de su hábitat frecuente, pues nos va a atender a través del Zoom. Quiero mandarle un gran cariño, como siempre, a ella. Es Verónica Rocha, que es comunicadora social, pero tiene una mirada absoluta sobre la situación en el país. No sé si ya está conectada con nosotros, estamos a través del Zoom con ella. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entiendo que estás en la cálida cobija, cocinándote con el calor por allá. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un cariño grande hasta cobija ahora. Gracias, gringo. Un gusto saludarte, un gusto verte a través de las pantallas en esta ocasión. Y pues les mando un saludo enorme. Efectivamente, estoy en cobija, donde el clima, por lo que acabas de contar en La Paz, es bastante distinto. Pero bueno, acá andamos felices de acompañarte en este programa, en esta ocasión, gringo. La felicidad es toda nuestra, Verónica. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a arrancar un poquito con tus consideraciones. Quiero también saludar a Roxana Aceñas. Ella es economista, estuvo participando también en otros momentos acá en este canal, había ya la televisión. Le damos también la bienvenida y el agradecimiento, por supuesto, de regalarnos unos minutitos de su tiempo. ¿Cómo estás, Roxana? Qué gusto volver a verte. Un placer. Buen día. Bueno, la agradecida soy yo. Realmente uno se siente en casa cuando viene aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, presto siempre a conversar y a debatir y a dialogar. Seguro que sí. Roxana, que es economista, obviamente va a ser una valoración, una ponderación de estos dos años de Luis Arce, haciendo un énfasis, sin duda, en el tema económico, que es la especialidad justamente del presidente. Él fue durante más de 10 años, 11 o 12 años prácticamente, ministro de Economía y Finanzas, fue el que condujo, diríamos, las finanzas del país y, por supuesto, continúa, ¿no es cierto?, por esa senda. Pero me gustaría arrancar un poquito con Verónica, Vero, no sé si te animarías tú a arrancar un poco, haciendo consideraciones generales de lo que te dejan estos dos años. No recuerdo si hicimos contigo la valoración del año. Creo que la hicimos justamente un día como hoy. Y la hicimos con, si no me falla la memoria, con Jorge Greve. No sé si tú recuerdas, estamos en otro medio de comunicación. Tú y Jorge Greve que hacían igual la valoración del primer año. Vamos al segundo año, Vero. ¿Qué te parece? Tus primeras impresiones, tu primer balance general de lo que has visto en estos dos años del presidente Luis Arce. Correcto, Bringo. Tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación los primeros seis meses. Luego hicimos otra evaluación al año y, bueno, oportunadamente podemos volver a hacerla ahora dos años después. Creo que, como has señalado en un inicio, es un momento de inflexión importante, toda vez de que realmente constituye un momento medio en el momento de gobierno de Luis Arce. Creo que las novedades, por lo menos, se van asentando. Lo que en algún momento dijimos que eran unas sospechas o unas primeras intuiciones respecto a una forma de gobierno, creo que se han ido asentando. Y, para bien o para mal, el hecho de haber tenido que afrontar ya algunos primeros conflictos, posiblemente el más duro en esta gestión de gobierno, el que atraviesa en este momento respecto a lo que ocurre en la ciudad de Santa Cruz y algunos lugares más del país, creo que también da cuenta un poco de la gestión de gobierno. Yo, de manera general gringo, te diría que estamos ante la certificación de que estamos hablando de un gobierno que, por lo menos en términos comunicacionales y políticos, apuesta desde la figura del presidente por un bajo perfil. Creo que ha estado bastante claro en este último conflicto respecto al censo que hay más bien un equipo quien va a afrontar, a dar la cara, a resolver las cuestiones. Obviamente, entendemos siempre en consulta con el presidente, pero creo que podemos sostener lo que en algún momento habíamos evaluado respecto a la forma en la que el presidente se muestra ante el país, que tiene que ver con que solamente acude al estrato público, a comunicarse con la gente a través de medios oficiales, solamente en momentos muy definitorios y momentos en que realmente ya tiene una certeza respecto a lo que tiene que decir para adelante. Los momentos que son más bien conflictivos y en los momentos en que posiblemente no existe el diálogo tan fluido con algunos sectores de la población, lo que pasa es que acude a algunas pocas personas de su gabinete que constituyen al día de hoy el gabinete político, si se puede decir, porque tiene relativamente un peso político, pero creo que de manera general cuando hablamos de la gestión presidencial, inevitablemente tenemos que referirnos al gabinete que lo acompaña y creo que ahí también estamos en capacidad en este momento de poder resolver algunas cuestiones que habíamos tenido primero como intuiciones y que tienen que ver con que se trata de un gabinete con poco perfil político, con poca visibilidad, poca capacidad de comunicación y que solamente en algunos personeros de gobierno logra encontrar la capacidad de comunicarse y de resolver. Esto quiere decir que hay un contrapeso en el que hay muy pocos operadores políticos, creo que esto se ha dicho bastante en términos de análisis político y yo creo que lo que ha ocurrido en términos políticos este último año concretamente que ha sido el más conflictivo, el más conflictivo, tiene que ver con que estamos pudiendo ratificar que la figura presidencial tiene esta forma de hacer política y esta forma de comunicar la política. Bien, Roxana, tu primera lectura del tema económico, ¿cómo se ha desenvuelto el presidente en ese ámbito? Reiteramos, hoy completando dos años de mandato. Bueno, primero un saludo a Verónica, hasta allá. Yo creo que al margen de lo que ella decía es totalmente cierto, el perfil político es de una determinada forma, probablemente un perfil un poquito más bajo, sin embargo el perfil económico es exactamente lo contrario, en sentido de más bien hay mucha experiencia en el manejo político, en el manejo de la macroeconomía. De hecho, este gobierno ha tenido que enfrentar cosas que probablemente ningún otro gobierno o en mucho tiempo no han enfrentado, es decir, una pandemia, el golpe de Estado que ha dejado al Estado, la desinstitucionalización en realidad del Estado, y eso han tenido que enfrentar, todo eso ha generado una ruptura en el camino económico, digamos que estaba siguiendo nuestro ahora presidente en esa época, ministro de Economía. Había un modelo económico que estaba generando grandes resultados y se vio cortado por el golpe de Estado primero y después, sin duda también por la pandemia y por la pésima gestión que se ha hecho en el gobierno de Áñez. Entonces, efectivamente, cuando entra al gobierno, nuestro presidente y nuestro ministro de Economía, obviamente, tienen que retomar, pero tienen que reactivar la economía. Y reactivar la economía no quiere decir solamente manejar los hilos económicos, sino también tiene que ver con generar otra vez esa expectativa positiva de las personas, generar confianza en las personas. Por ejemplo, el tema de la bolivianización era un tema que se había generado y que se había trabajado durante muchos años para que las personas tengan confianza en ahorrar en bolivianos. Y esto probablemente se ha visto en entredicho en el lapso de tiempo que hemos mencionado, 2020 básicamente. Entonces, tienen que retomar todos estos temas, reactivar la economía, pero sin duda lo hacen con mucho éxito. Durante todo el 2021 se logra generar otra vez una reactivación económica. Los indicadores económicos son bastante claros. Por mencionar, uno de ellos teníamos un decrecimiento de menos 8 en el PIB y pasamos a crecer hasta prácticamente el 6% al final del 2021. Pero ese es un indicador macroeconómico. La gente se siente más confiada ya en términos económicos y eso es vital para que las políticas económicas puedan generar buenos frutos cuando se las está generando, cuando se las está ejecutando. Entonces, sí hay buenos resultados y este segundo año tiene un aditamento adicional. Es decir, el conflicto bélico entre Rusia y la OTAN, digamos que Ucrania representando a todo ese bloque, definitivamente pone de nuevo en entredicho el manejo económico, macroeconómico que se está haciendo ya también a nivel mundial. Pone entredicho al modelo capitalista, básicamente. Que se tambalea y se sigue tambaleando. Y eso no parece tener, digamos, un fin en el corto plazo. Pareciera que se va a seguir extendiendo en el mediano plazo y con las medidas económicas en contra de Rusia, esto vuelve a generar presiones sobre economías como la nuestra, que son economías pequeñas, pero que ya no son ni muy dependientes de las economías externas, ni tampoco dependen solamente las exportaciones y son soberanas. Por lo tanto, sí tenemos un blindaje también ante ese acecho, digamos, porque definitivamente las presiones han sido muchas. El gobierno definitivamente ha tomado decisiones de política económica a tiempo, lo ha hecho de manera muy solvente y podemos enfrentar este conflicto y todo esto que había mencionado que ha sido el escenario inicial de este gobierno de manera muy eficiente y de manera de generar otra vez una expectativa positiva en términos económicos. O sea, en general creo que realmente con muchas cosas en contra, el gobierno en términos económicos ha sabido no solamente sobrellevar, sino hacer que seamos el país con menor inflación, con más crecimiento, con mayor reducción de la pobreza y con otros indicadores que en este entorno es complicado, ¿no? De acuerdo. Quisiera volver con Verónica, Verónica Rocha, que está ahora mismo en Covija. A ver, tu percepción, diríamos si pudiéramos sintetizarlo, ¿no es cierto?, matizarlo a partir de luces y sombras. ¿Qué ha sido lo mejor de estos dos años de Luis Arce? ¿Qué ha sido lo deficitario, lo negativo o lo no tan positivo como tú quieras valorarlo, Verónica? ¿Luces y sombras de estos dos años de Arce? Sí, Gringo, gracias. Aprovecho también de mandarle un saludo a Roxana. Creo que ella ha hecho bastante énfasis en lo que podríamos calificar como las luces de este gobierno, sin duda, y creo que de manera casi unánime, la gente, los analistas y las personas que están constantemente evaluando la realidad del país estarán de acuerdo en que en términos económicos, a pesar de todas las adversidades externas y que vienen del pasado, del pasado inmediato, este gobierno ha logrado poner en marcha el aparato productivo en lo que se puede, por supuesto, ha logrado retomar por lo menos algunos estándares de estabilidad económica y creo que sin duda alguna esto constituye las mayores luces de este gobierno. Por supuesto que luego del traumático gobierno de la señora Áñez y todo lo que esto implicó y que nos dejó en un constante momento de una tendencia de polarización social en el país, también es una buena noticia que podamos haber retomado los mínimos institucionales democráticos y que podamos estar ante un gobierno que con seguridad, oposición y oficialismo reconocen como legítimo salido de urnas y esto, por supuesto, constituye una fortaleza democrática que nos ha devuelto a esa normalidad cuando menos democrática e institucional para poder aceptar que es con este gobierno con quien hay que tener de interlocutor para resolver los conflictos a nivel país y eso lo estamos viendo en estos últimos conflictos. Creo que por ahí van las luces, el retorno de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica que se va sintiendo cada vez más, creo que son los principales logros de este gobierno. Respecto a lo que se podría llamar como sombras, creo que también es importante poner un contexto en general y que tiene que ver con que producto de varios hechos en el pasado inmediato pero puntualmente el hecho del gobierno anterior, estamos frente a un estado que se encuentra actualmente en los mínimos institucionales, lo cual es muy riesgoso y producto de ello no está pudiendo realizar toda la gestión que fuera necesaria sobre todo en términos sociales. Yo creo que las agendas sociales han quedado bastante relegadas creo que siendo el foco de atención la economía y no siendo un emprendimiento menor varias de las agendas sociales que tienen que ver con género, que tienen que ver con inclusión que tienen que ver con derechos sociales, gozan también de un bajo perfil lo cual no ha sido antes la característica de los gobiernos por lo menos del movimiento al socialismo o en general de izquierdas. Creo que ahí es necesario poder revitalizarlo. Quizás esto se explica un poco a partir de las necesidades urgentes que tienen que ver con la economía y la reactivación del aparato productivo, pero por supuesto no debieran quedar en un segundo plano. Y otras de las sombras creo que tiene que ver con la incapacidad política que de repente se empieza a visibilizar con una oposición bastante dura, una oposición que también proviene con la memoria inmediata del gobierno anterior y que está dispuesta a radicalizarse de varias maneras y que lastimosamente no se están encontrando operadores políticos dentro del gobierno que puedan tender los puentes necesarios para que podamos arribar a reconciliarnos en términos del mediano y largo plazo después de una sociedad con tanta tendencia a la polarización que ha quedado después de los conflictos del 2019 y después del gobierno de la señora Áñez. En consecuencia, gringo, yo creo que hay varios temas pendientes, son varios temas colaterales si se quiere al corazón productivo y económico y democrático del país que en este momento encuentra estabilidad gracias al proceso democrático del 2020 que lleva la presidencia al presidente Arce, pero que por supuesto el gobierno más tarde que temprano tiene que empezar a ponerles el foco de atención y empezar a atenderlos porque después eso constituye el corazón y el color que va a tener este gobierno cuando pase a la historia, que sea un tema de reactivación económica y de evolución democrática, pero que también eventualmente tendrá que seguir una agenda de izquierda, de progresismos y esta agenda política más relacionada con lo que en general el movimiento socialismo trata de proponer al país. Muy bien, Verónica. Le transmito la misma inquietud a Roxana que habló un poco de las luces y coincidí ahí con Verónica. Sombras, ¿no es cierto? Las sombras, los elementos que estarían pendientes o que no han sido encarados de la mejor forma según tu juicio. Sin duda el manejo macroeconómico de la economía ha sido bastante importante, ha sido muy positivo. También la implementación del modelo económico, del modelo de crecimiento, de desarrollo, digamos, que se ha implementado ya hace bastantes años, que ha tenido mucho éxito. Sin embargo, efectivamente tiene que estar esto relacionado y en general la economía va a estar relacionada con lo social y va a estar relacionada con lo político. Lo económico no puede ser una isla, ¿no es cierto? Y ahí coincido con Verónica, el tema de la agenda social probablemente, ciertamente se ha visto, no sé si relegada, pero tratada de una forma probablemente separada. Y ahí creo también está el problema. La política, aunque la política económica es de redistribución, tendría que ser profundizada, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido decimos esto? El modelo económico se va a basar básicamente en los aspectos, en los sectores generadores de ingresos, generadores de renta económica, digamos, que se van a trasladar al sector productivo, en el que se ha dado un impulso importante, es cierto, ¿no es cierto? Y lo demás que se ha ido a la redistribución. Sin embargo, este modelo tiene que ser profundizado. Aún seguimos con las lógicas, digamos, con la lógica de la economía más neoclásica, más heterodoxa, ciertamente, pero aún seguimos con la lógica capitalista, por decirlo de alguna forma. Y este modelo era un modelo que en 2014 se había generado con la expectativa de ser un modelo de transición. Y se había especificado que era un modelo de transición hacia otro superior, hacia otro más social, más comunitario, más colectivo. El desarrollo de la economía, entonces, comunitaria, por ejemplo, es algo que no se está generando, que no se ha llevado a cabo, que no se le ha dado el espacio para que pueda también ser parte de las políticas económicas. Y creo que ahí está uno de los temas más importantes, porque tiene también que ver con la gestión de los recursos naturales y esa gestión que se ha implementado a partir del régimen de hidrocarburos como una gestión colectiva de los recursos naturales. Es decir, no van a ser del Estado los recursos naturales, por ejemplo, no son del Estado, sino son de todos los bolivianos y las bolivianas. Esa es una parte, es un inicio de lo que debería ser una gestión colectiva de los recursos naturales, que es de hecho algo novedoso, no hay regímenes de este estilo, pero no basta con decirlo, hay que ejecutarlo y en este sector, que es hidrocarburos, y traspasarlo al litio, por ejemplo. También este tipo de gestión colectiva. Y para que esto tenga eco en el desarrollo productivo, también tiene que gestionarse una forma de economía comunitaria, de economía colectiva, que va a hacer que las empresas, por ejemplo, puedan tener no solamente un dueño o el dueño, no sé, específicamente el Estado, sino pueda ser una colectividad que pueda empezar a generar producción, pero que sean ellos también los dueños. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales hay que ir profundizando. El modelo económico para que las medidas mismas que el mismo gobierno está tomando seguramente puedan encontrar un mejor resultado con estas modificaciones que ciertamente son más de fondo. No son ya el mejorar el PIB y el mejorar la inflación o el mantener una inflación baja, la más baja de la región, ciertamente, pero ya no es suficiente. Necesitamos tener más, muchas más políticas que vayan directamente a los sectores sociales, pero eso va a ser, para eso va a ser necesario que hagamos reformas en el modelo económico y en la implementación de este modelo económico en torno a lo que acabo de mencionar. Correcto. Roxana Señas, economista, que está compartiendo su visión de estos dos años del presidente. Vuelvo a cobija, está Verónica Rocha ya también compartiendo esta conversación. Verónica, no sé si me aceptas, hablar un poquito del tema político, la faceta política. Se ha dicho tanto respecto del surgimiento de este nuevo liderazgo en el país, me refiero obviamente al presidente Luis Arce, ese fuerte gobierno, esa fuerte presencia de Evo Morales durante 14 años en la presidencia, sin duda se decía, iba a marcar un poco la agenda, un poco el rumbo de la gestión de Luis Arce. Se decía que, a ver si en algún momento Luis Arce llegaba a distanciarse, o a desarrollar de pronto una identidad propia, de decir, yo gobierno como yo, o sea, yo soy Lucho, no soy Evo, etc. ¿Cómo le ha ido al presidente en estos dos años en ese tema de su faceta política? Se lo ha cuestionado bastante, por ejemplo, por no tener un gabinete político, por no tomar decisiones muy vinculadas a la política y ponerle más bien el énfasis a lo técnico, a lo económico. ¿Cuál es tu valoración respecto de ese tema? ¿Se está constituyendo una nueva forma de hacer política, un nuevo estilo de hacer política con Luis Arce? Sí, yo creo que en el sentido que lo planteas, gringo, en el tema de la creación de una identidad política que vaya a quedar a la posteridad del actual presidente Arce, necesitamos contemplar algunas variables que no son menores, y esto tiene que ver con quienes ingresan junto a él al momento de gobierno. Estamos pensando concretamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque todos ingresan en una plancha junto con él, bueno, de diversas maneras, pero en una misma votación, y él después, días después, toma la decisión de conformar su gabinete, que son sus allegados. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno en el que sí el centro es, por supuesto, el presidente, porque ese es el modelo que tenemos en Bolivia, pero que existe toda una estructura de gobierno alrededor de él que debiera permitirle desplegar una agenda y, en consecuencia, establecer un estilo de gobierno que va más allá del estilo presidencial, sino que es un estilo de gobierno y está determinado por quien lo encabeza. En ese sentido, gringo, yo creo que estamos en condiciones de decir que la Asamblea Legislativa Plurinacional me parece que al día de hoy goza de una deslegitimidad, por decir algo, en la ciudadanía. Tenemos diputados y senadores que muy pocos llegan a tener algún protagonismo o a destacar de entre todo un grupo de más de 100 asambleístas. Y, por supuesto, esto es algo que termina afectando las agendas en las cuales se pueden generar leyes y se puede generar todo un cuerpo legal que pueda acompañar la gestión del presidente, porque realmente de eso se sabe poco. No tanto porque se comunica mal, sino porque realmente la Asamblea está resolviendo sus propios problemas en términos de la calidad de la política que le ofrece hoy al país en tanto oficialismo y oposición. Eso, por otro lado, en términos del gabinete, creo que ya lo he comentado en un principio, esto también se ha dicho en varios escenarios y varios análisis, en este gabinete, el presidente Arce es un gabinete que tiene un perfil bastante bajo de los alrededor de 19 ministros y ministras que hay. Son muy pocos los que destacan, los que levantan la voz para hablar de sus temas. Esto quiere decir que hay un gabinete de baja intensidad, por así decirlo. Y pareciera ser que el presidente Arce ha optado por no remover este gabinete por lo menos hasta el día de hoy en el sentido de mostrar unidad y fortaleza en torno a su gobierno. Entonces, pareciera ser que el presidente en este momento, en términos políticos, se encuentra rodeado de quienes debieran acompañarlo, pero están teniendo desempeños de bajo perfil, desempeños de baja intensidad, desempeños sin otros protagonismos y no se están generando otros liderazgos en torno a su presencia. Por lo tanto, esto genera las condiciones para que gran parte, gran porcentaje del estilo de gobierno esté depositado en la figura presidencial. Por lo tanto, estamos hablando ahora más que todo del estilo presidencial. Y creo que en ello hemos abundado bastante, tanto Roxana como yo, en el sentido de que hasta el momento lo indiscutible es que se imprime un estilo presidencial de tipo gerencial, económico y productivo. Lo que está faltando es, al parecer, el estilo político, el estilo de resolución de conflictos, y que es algo que no es menor porque es muy posible que en los próximos meses, sino en lo que queda de gestión de gobierno, se presenten los verdaderos problemas. Y ahí habrá que tener otro tipo de capacidades, otro tipo de estrategias, otro tipo de actores que poder desplegar para mantener un gobierno legitimado que demuestre que puede moverse en los estándares democráticos y en diálogo siempre con la sociedad y, por supuesto, con la oposición. Aprovecho, seguimos contigo, por favor, en Cobija. ¿Tú crees que el censo, el problema que se ha generado en torno al censo, hoy Santa Cruz está completando su día número 18 de paro indefinido, se está en este momento avanzando en Cobija, perdón, en Beni, en Trinidad, en la perspectiva de poder ya fijar una fecha, ¿no es cierto? Daría la sensación de que es un escenario tremendamente complejo. ¿Tú crees que este es el problema que ha tenido Luis Arce en estos dos años? ¿Tú crees que va a haber un antes y un después del censo? ¿Qué balance estás haciendo de este tema? Yo creo que estamos en un momento gringo en el cual se puede determinar si este va a ser un problema más o este va a ser un ingrediente de un escalamiento de conflictividad social que esperemos no llegue a terminar en los escabrosos resultados en los que terminó el 2019. Esto tiene que ver con varias condiciones. Sí tiene que ver un poco con la capacidad dialógica y la capacidad de tender puentes desde el gobierno pero también por supuesto desde la oposición que también tiene una responsabilidad en ello pero tiene que ver gringo con las condiciones también anteriores. Yo he mencionado un par de veces que estamos ante una sociedad que tiene mucha tendencia a la polarización y con esto lo que quiero decir es que existe una polarización mediática, existe una polarización política y la polarización social es algo que está latente. Algo que nos une es la productividad y la reactivación de la agenda económica nos reúne nuevamente como sociedad porque nos pone a todos en diálogo para un objetivo común pero cuando aparecen los problemas políticos y cuando aparecen las intenciones de volver a polarizar la sociedad somos una sociedad que fácilmente está muy dispuesta a volver a tomar partido y a volver a establecerse en los mismos puestos en los que la conflictividad inmediata nos recuerda concretamente el 2019. Entonces las condiciones que está afrentando actualmente el presidente Arce son bastante delicadas en el sentido de que todo esto no ha curado no es algo de fácil resolución porque son heridas muy profundas que tenemos en la sociedad y este riesgo latente es algo que yo creo que tiene que tener siempre en el centro de la medición y de la evaluación de cómo va a gestionar los conflictos tanto el gobierno no en la cabeza del presidente pero también la oposición me parece que por lo que se está viendo en el censo este no es el gran problema creo que la gente de manera general ya entiende y ya no nos compramos el cuento de que el problema es el censo hay otros móviles políticos por detrás pero por supuesto eso no quiere decir que estos móviles políticos no existan ni van a estar latentes ni van a estar presentes al momento de tratar de enfrentar a un gobierno y por eso yo creo que es bastante grande el reto que tiene el gobierno del presidente Arce de manejar esto con la mayor sabiduría y por supuesto la mayor política de calidad para poder reencauzar y llevar a buen término su gobierno tratando de atender lo que la mayoría de las y los bolivianos demandan de verdad correcto aprovecho una yapita más que esta ya es una cuestión bien política no estrictamente política alta política diríamos muchos han considerado que lo que está pasando ahora en Santa Cruz es una suerte de configuración de un escenario de un campo de batalla en el que en realidad están lidiando tres liderazgos el de Luis Arce el de Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz y el señor Evo Morales se dice que de ese campo de batalla alguien va a salir ganando alguien va a salir perdiendo es una pulseta aparentemente quien es en realidad el antagonista en este momento de Luis Arce Evo Morales o es el señor Luis Fernando Camacho ¿cuál es tu lectura? Es un poco complejo tener la pulsión desde Santa Cruz gringo yo te diría que hay que conocer muy bien los recovecos intermedios en los cuales el MAS ha desplegado durante los 15 años de gobierno del expresidente Evo Morales hay que conocer bastante bien cómo es que ha desplegado a sus operadores políticos de mandos intermedios en Santa Cruz es cierto que ha habido varias estrategias desde el movimiento al socialismo durante la última década para tratar de ganar espacio en Santa Cruz y que esto ha sido efectivo en algunos momentos y esto lo ha demostrado a través de varios procesos electorales en los que el MAS ha tenido algún crecimiento no obstante sin nunca poder ganar la totalidad de Santa Cruz en general al respecto yo creo que no me animo a decir si es que hay realmente dentro del MAS quien podría estar ganando a mi criterio lo que se ve en Santa Cruz es un MAS que puede tener unas diferencias una manera entiende que tiene que estar cohesionado por lo menos en momentos en los que el contrincante el rival político se muestra tan fortalecido como ahora concretamente el comité cívico con las decisiones que está tomando de hacer un paro en Santa Cruz no se me ocurriría por lo menos en este momento y en este escenario que el MAS como organización política a pesar de las tensiones internas que le está mostrando al país y a pesar de los liderazgos que trata de poner en juego tendría que estar separado o tendría que tener estrategias distintas dentro del gobierno por supuesto que esto entra ya un poco en el campo de la especulación y ver un poco cómo se mueven las estrategias pero yo pensaría que por lo menos hasta el momento de salir del conflicto en Santa Cruz concretamente el MAS va a actuar aunque no lo muestra más bien mostrándolo de manera cohesionada gringo Muchísimas gracias Verónica enseguida volvemos le voy a pasar la aposta a Roxana para sus consideraciones respecto al tema del censo es el gran tema tú como economista obviamente sabes que es un censo pero también obviamente como economista sabes las consecuencias que está teniendo este paro que reitero hoy completa 18 días en realidad bueno el censo es un pretexto y eso ya todo el mundo lo sabe metiéndome un poquito en el tema de Verónica lo que le comentabas a ella definitivamente creo que el antagonista es pues Fernando Camacho Luis Fernando Camacho y las logias y el poder oligárquico en Santa Cruz sin duda de alguna forma también se los ha fortalecido al fortalecer a todo el país se ha fortalecido también a ese sector económicamente en el gobierno que teníamos con nuestro presidente Evo entonces efectivamente ellos son el antagonista son quienes quieren volver al poder pero yo no creo realmente que estén fortalecidos ahí yo diciendo un poquito yo más bien creo que un paro que define que hay dos días martes y miércoles de abastecimiento ya no es pues un paro o sea ya deja de ser paro y eso lo están haciendo porque realmente ya no pueden sostenerlo lo están haciendo revivir como pueden claramente hasta que intenten que el diálogo se vuelva a romper en las mesas técnicas ya se ha ido el rector porque Camacho como siempre ya lo ha amenazado entonces él ha tenido que abandonar esa forma de diálogo sin embargo las mesas técnicas ciertamente tienen que llegar a consensos técnicos y esos consensos técnicos tienen que ver con varios temas respecto a temas geográficos temas limítrofes temas de de gente un censo tengo una una compañera con la que siempre comentamos economista y ella me dice generar un censo hacer un censo determina un presupuesto casi casi que de guerra o sea es un movimiento económico un movimiento de gente un movimiento social económico muy importante no es no es como decir voy a ir a hacer una encuestita un día y punto final el censo dura muchos no solo meses sino probablemente años tanto en lo que se prepara como en lo que se ejecuta en ese y los próximos días y en todo lo que es ya la sistematización de la información entonces efectivamente el tema de los plazos no es un tema menor ¿no? se pueden obviamente tener ciertas holguras pero no es un no es un tema menor los temas técnicos son temas importantes que deberían primar en el en el censo pero obviamente no es el tema en este momento del paro cruceño ¿no? ese es solamente un pretexto lastimosamente lo que están acarreando con este con este paro son millones de millones de dólares que estamos perdiendo por día porque dejamos de producir los transportistas dejan de transportar los comerciantes no pueden vender los gremialistas no pueden vender ni ni generar producción ya tenemos desabastecimiento obviamente esto está implicando también un incremento aunque pequeño controlado de precios se está generando en Santa Cruz la gente ya no da más con el paro porque hay un desabastecimiento y porque van a haber presiones económicas que saben que no se van a poder salvar si es momento de siembra por ejemplo en este momento y este momento se pasa no es que yo puedo volver a sembrar la próxima semana o el próximo mes es un calendario agrícola que por algo es calendario agrícola tiene sus plazos tiene sus momentos y si se pasa dejo de producir y eso es un gran sector de Santa Cruz ¿no es cierto? y eso va a generar enormes pérdidas económicas quienes van a perder más sin duda van a ser los que menos tienen los que más tienen los camachos los parada y todos los demás sin duda van a seguir teniendo sus fuentes de ingresos sus grandes fuentes de ingresos porque incluso siguen trabajando aunque hay paro entonces los que más van a sufrir son los que menos tienen los que tienen que vivir día a día los que tienen que salir a comprar la caserita que tiene que vender sus helados sus jugos o lo que fuera en la calle y que ahora no puede hacerlo y no puede generar el ingreso ni de ese día ni del próximo y tiene deudas que se le van acumulando es decir la presión que están ejerciendo sobre la gente la presión económica que están ejerciendo sobre la gente es creo insostenible y que son muchos la mayoría la gran mayoría porque quienes son los oligarcas 5, 6, 7 familias en Santa Cruz todos los demás miles de miles de personas que necesitan generar sus ingresos todos los días desde los que trabajan como oficinistas finalmente hasta los que tienen que salir a las calles a vender y ganarse el pan el día a día todos ellos van a sufrir y obviamente van a sufrir todos los de Santa Cruz pero son los más vulnerables los que más van a sufrir sobre los cuales se está poniendo todo el peso económico y las logias cruceñas están poniendo sobre todo el peso económico sobre esa gente y esa gente ya está cansada también y sabe que va a tener que pagar igual tiene que pagar el crédito a fin de mes o sea nadie le va a decir bueno qué pena has tenido paro yo te voy a postergar un mes el pago de tu cuota y ella va a tener que endeudarse para pagar esa deuda una doble deuda sobre lo que ya tiene sobre lo que no ha trabajado sobre lo que no ha generado o sea realmente es una medida muy injusta no solamente porque los móviles son totalmente injustificados sin argumentos vacíos de contenido sino también porque a quien se le está sometiendo económicamente es a la población y a la gente que menos tiene muy bien vamos a volver hasta cobija Verónica Rocha te vamos a hacer la última pregunta la última consulta para escuchar tu análisis tu lectura de este tema quizás dos o tres cosas que debiera hacer el presidente Luis Arce en el próximo tiempo no es cierto dos o tres cuestiones que tú crees que serían urgentes no es cierto insoslayables bueno digo dos o tres si tú encuentras más o menos no hay ningún problema este criterio es tuyo pero digo tareas ineludibles para el presidente ahorita pronto desde mañana desde el inicio de su tercer año como presidente de Bolivia si gringo yo creo que uno primero tendría que ver con fortalecer el equipo de operadores políticos creo que esto es fundamental en tanto como afrontar los conflictos y los años venideros de gestión es verdad que hay unos cuantos operadores políticos pero también esto tiene una suerte de desgaste por lo tanto fortalecerlos tener un equipo plural de operadores políticos y operadoras políticas seguramente podrá darle mayor fortaleza a cómo afronta los problemas hacia adelante o algo que creo que tiene que fortalecer no depende tanto de él depende más bien del vicepresidente Choquehuanca pero por supuesto tiene que ver con una decisión gubernamental tiene que ser el diálogo que se tiene respecto a la asamblea legislativa para que realmente una asamblea legislativa mayoritariamente masista pueda acompañar esta gestión de gobierno y permitir establecer los fundamentos sobre los cuales se puede avanzar en términos de políticas sociales y la agenda social que en tanto comentamos otro tema creo que tiene que ver con ver cómo se recupera por lo menos una agenda de corto plazo una agenda de emergencia que tenga una mirada prospectiva de largo plazo y que tenga una mirada respecto a la agenda constituyente creo que de manera general el norte común que teníamos los y las bolivianos respecto a la asamblea constituyente del año 2009 era meridianamente claro que ese era el norte de largo plazo al cual avanzamos pero después del conflicto del 2019 esto ha quedado de alguna manera relegado y estamos como en una lógica de supervivencia económica que se entiende por los factores externos pero que eventualmente hay que empezar a delinear para saber hacia dónde estamos siendo como país creo que ese norte es importante recuperarlo y tiene que hacerlo este presidente tendrá que hacerlo el que viene pero por supuesto cada uno tiene una cuota de responsabilidad en poder dar certidumbre a los y las bolivianas respecto a dónde vamos en el largo plazo no solamente sobrevivir este momento post pandemia post crisis del 2019 sino también poder decir esta es nuestra agenda social de largo plazo estos son nuestros mínimos hacia los cuales vamos a aspirar como país y hacia acá es donde vamos a caminar creo que te podría resumir en esas tres tareas pendientes gringo que no son menores no son fáciles pero que creo que es urgente que empiecen a delimitarse precisamente para otorgarle identidad política no solamente al presidente sino también a este gobierno muy bien Verónica la misma consulta Roxana materia económica quizás el énfasis las dos tres cosas urgentes que hay que hacer que debería ser el presidente ok en realidad yo creo que como decía desde el principio el manejo macroeconómico ha sido importante el tema de la reactivación ha sido lo que efectivamente ha llevado ha marcado la agenda económica del gobierno como debía ser sin duda sin embargo ahora tenemos que probablemente pasar de la reactivación económica a la profundización del modelo a la definición de estructuras que ya nos lleven a una economía más comunitaria más colectiva a dejar un poquito más de lado ya no solamente en discursos sino en los hechos económicos dejar un poco el tema del mercado profundizar las nacionalizaciones ahí hay un reto muy importante que es el tema del litio la gestión del litio creo que ahí está el reto de este gobierno que definitivamente va a marcar probablemente la historia económica del país de aquí para adelante porque el tema del litio si no tiene el mismo régimen que hidrocarburos con toda seguridad van a venir muchas transnacionales que ya tienen los ojos puestos en nuestro litio ya lo han dicho en Estados Unidos lo han dicho en varios lugares van a venir a por ellos entonces efectivamente hay que reprofundizar más bien todo este tema de la gestión de los hidrocarburos de la gestión del litio de la gestión de nuestros recursos naturales pero no solamente para que siga generando la renta económica sino verlo más bien como un como elementos que nos van a generar energía que nos van a generar desarrollo directamente a la economía boliviana a los y las bolivianas es decir no solamente vamos a pensar en venderlo sino lo vamos a pensar en industrializar y utilizarlo para nuestro desarrollo porque nosotros lo que hacemos generalmente es exportar nuestra energía sea hidrocarburos sea litio sea minerales exportarlo para el desarrollo de otros países porque lo exportamos en general en materia prima aunque con hidrocarburos ya se ha empezado la industrialización ahí tenemos el tema de la urea que ha tenido un éxito impresionante en esta última etapa ha sido muy importante entonces ese es el camino que nosotros podamos industrializar y utilizar eso lo del hierro del mutum es otro tema también importante entonces eso es probablemente lo que tenemos que empezar a profundizar para que nuestro modelo ya no sea solamente en palabra que digamos queremos dejar de lado el capitalismo queremos dejar de lado el mercado tenemos que empezar a generar las condiciones para que efectivamente se pueda dejar de lado y efectivamente se pueda profundizar ese modelo y profundizar el régimen de gestión sobre todo de los recursos naturales y específicamente el del litio que creo que es el reto más importante en términos económicos que tiene el gobierno junto con el tema del empleo buenísimo pero como siempre agradecerte muchísimo la generosidad que tienes para atendernos para charlar un ratito te mandamos un cariñoso saludo no sé si quieres agregar algo en el final alguna reflexión quizás ya para para cerrar esta esta tu participación en esta mañana te escuchamos Vero yo siempre muy agradecida gringo siempre estamos acá conversando sobre estos temas espero que el próximo 8 de noviembre cuando se cumplan tres años estemos conversando sobre buenas novedades sobre novedades en esta gestión de gobierno y en la identidad del presidente sé que a las 10 de la mañana va a dar una conferencia de prensa esperemos que también nos dé buenas noticias para el país y que puede ir también delineando de alguna manera lo que significa su gobierno ahora que va a empezar esta segunda mitad si se quiere de su tiempo en el gobierno y yo creo que eso va a ser bueno no solamente para esta gestión presidencial sino para los y las bolivianos que necesitamos urgente encontrar horizontes comunes y empezar a romper de una vez este fantasma de la polarización que continuamente nos tienen afrenta un abrazo gringo y un abrazo también para Roxana muchísimas gracias pero muy amable una recomendación estando en cobija no puedes dejar de comerte un heladito de copo azul que son realmente ya te habrás comido más de uno me imagino así que bueno disfrútalo mucho y espero que pronto estemos por acá en el estudio nos va a encantar darte un saludo personal que estés muy bien gracias Vero hasta la próxima gracias hasta pronto muchísimas gracias Rosana a lo propio muchísimas gracias ha sido un placer nuevamente compartir estos minutos contigo este espacio cuando tú vistes acá nos va a encantar siempre disfrutar de tu presencia ha sido un placer muchísimas gracias el gusto es mío definitivamente y más bien la agradecida soy yo porque tener una voz para un lugar donde decir lo que uno necesita decir y representa algunas voces que también dicen lo mismo es importante así que muchísimas gracias y presta siempre a poder colaborar y debatir y charlar muchísimas gracias Roxana Señas economista que estuvo compartiendo con nosotros este momento de evaluación estuvimos con Verónica Rocha que se encuentra ahora mismo trabajando allá en Cobija hablando un poco del tema político social etcétera y por supuesto la visión económica con Roxana Señas aquí en el estudio de Aviala Televisión vamos a tomar la señal que nos llega desde la Plaza Murillo se está realizando